¡A que me cueste morir! Si me quieres pegar, yo no voy a sufrir Contigo me voy y senta a que me cueste morir Si me quieres pegar, yo no voy a sufrir Contigo me voy y senta a que me cueste morir Si me quieres pegar, yo no voy a sufrir Contigo me voy y senta a que me cueste morir Un jardinero de amor, se ama como un riz te room Contigo me voy y senta a que me cueste morir Contigo me voy y senta a que me cueste morir